Bienvenido a Arsys Tech Academy en esta serie de cursos dedicados a Data Center Designer, el Cloud de Arsys. Este es el cuarto curso de la serie dedicado al sistema de almacenamiento S3. En los tres cursos anteriores hemos dado un repaso a los servicios IaaS, Infrastructure as a Service, que nos ofrece DCB. Los servicios IaaS que nos permiten es replicar infraestructura que tendríamos en nuestros propios centros de datos, pero en la nube, permitiéndonos escenarios de alta disponibilidad y alta escalabilidad con un coste asumible mientras pagamos solo por aquello que estamos usando. Pero el Cloud nos ofrece muchísimo más y un ejemplo de ellos son los servicios PaaS, Platform as a Service. El sistema de almacenamiento S3 que vamos a ver en este curso es un ejemplo claro de un servicio PaaS, que muchas veces también llamamos servicios manejados. Los llamamos servicios manejados porque son servicios que maneja el operador del Cloud, en este caso Arsys, a diferencia de los servicios IaaS, donde éramos nosotros los encargados de configurar, mantener y actualizar los distintos servidores. En este curso dedicado al sistema de almacenamiento S3, lo que vamos a ver es primero qué es este sistema de almacenamiento, luego, ¿por qué es necesario o, dicho de otro modo, qué soluciones aporta, qué nuevos escenarios nos abre? Es una pregunta perfectamente lícita, ya que hemos visto que DCD tiene ya sistemas de almacenamiento en forma de discos duros virtuales HDD o SDD. Entonces, ¿por qué agregar más complejidad y añadir un nuevo sistema de almacenamiento? Pues simplemente porque nos ofrece escenarios distintos y vamos a ver cuáles son estos escenarios y finalmente, por supuesto, cómo podemos utilizarlo. Así pues, ya sin más, empezamos. ¡No te lo pierdas!